No, no, que menos se lo merezcan, en verdad, todos los que están acá se lo merecen, todos se han esforzado mucho por estar acá en Calle 17, esperemos que no sea tan drástica, tan atroz. Eliana Albacetti, él la salvaba por público, él la salvaba por público, Eliana Albacetti, entonces, quizás todos sus fans están salvándola, ¿qué? ¿Eh? ¿La Fer no ha estado feliz por eso? A ver, Fernanda, me pusiste cara rara, Fer, ¿qué pasó? Es que no creo que se lo merezco, mira, me cae muy bien Eliana, pero no ha competido nada. Tú decías que Eliana era la más débil, y se salvó. De las que están nominadas, claramente, es la más débil. Se la hago la que tiene más trayectoria, y quizás tiene más votación de público, porque la quieren mucho, que llevan mucho más tiempo en el programa. Pero claramente, hablando de competitividad, es más mala. Está en un nivel más malo, más bajo. Oye, ¿y quién será salvado por producción?